El próximo 7 de diciembre se cumplen 13 años de la primera actuación del Coro Universitario. Un buen motivo para celebrar toda esta trayectoria. Una actividad que conlleva no solamente a un intercambio y a una interacción permanente entre los integrantes de diferentes sectores de nuestra Casa de Estudios, sino también con la comunidad en general. Para conversar y hacer un balance de este ciclo 2019 del Coro Universitario están aquí dos integrantes, la directora del Coro, Verónica Valdazarri. Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, Pablo. Un placer estar acá. Y Andrea Granado, integrante también. Hemos tenido la oportunidad de formar parte de la trayectoria, de la historia del Coro, así que es un orgullo contar con la presencia de ustedes. Muchas gracias. Sí, y aparte, bueno, recordamos esto de que hace 13 años fue la primera presentación con apenas 5 semanas de ensayo en la entrega de medallas del reconocimiento a los docentes que cumplían sus 25, 30 años. Y bueno, vos fuiste parte, Paula, de esos inicios que fueron tan hermosos y que bueno, con los años no hemos perdido esa fuerza y esas ganas de hacer cosas. Así que bueno, estamos celebrando estos 13 años y esperemos que sean muchos más. Traen muchas cosas para contar. Ha habido actividades diversas durante este año. ¿Qué se puede mencionar a grandes rasgos? Bueno, lo último que te podemos comentar, Paula, es este hermoso viaje que hemos tenido a Buenos Aires el pasado 16 y 17 de noviembre, un viaje realmente hermoso, compartido, porque realmente los viajes nos permiten eso, compartir momentos, afianzar relaciones entre nosotros y seguir construyendo este espacio, este espacio que ya lleva 13 años y que es una construcción permanente, entre otras cosas, porque además hemos hecho actividades muy lindas, por ejemplo, ir a cantar a la cárcel, que fue una experiencia muy fuerte y muy movilizante, creo que para todos. Además, hemos cantado en el jardincito del barrio Casasnovas, a través de un concierto solidario que ganamos en Córdoba y cuyo aporte económico fue destinado a ese lugar. O sea que muchas actividades bellas y que nos consolidan a nosotros. A nosotros nos gusta destacar la importante presencia que tiene la universidad a través de la vinculación con el medio, articulación con las diferentes entidades, instituciones. Bueno, y esto también se refleja en la tarea que llevan adelante, ¿no? Y esto que decía Andrea, precisamente. Sí, por supuesto. Que moviliza. Por supuesto que sí, el coro depende de la Secretaría de Extensión, así que nuestro rol es justamente la extensión universitaria y a través de todo el departamento de arte que tiene la universidad, en la que el coro es parte, realmente el coro se siente como un embajador cultural y a donde vamos sentimos esa responsabilidad y ese orgullo de representar a la Universidad de Río Cuarto donde cantamos. Y bueno, y haber ido a Buenos Aires a cantar en este Salón Dorado, que es un lugar tan bello y tan emblemático. Un edificio que, bueno, actualmente es la Casa de la Cultura de la Ciudad. Hace unos años la ciudad de Buenos Aires lo compró, pero pertenecía al diario La Prensa. data de fines de 1800, bueno, y es una sala realmente impactante, ¿no? Porque vos ves las pinturas en el techo, todo lo que tiene esa sala, un piano de cola impresionante y es un lugar mágico. Y realmente poder haber cantado ahí para el coro es algo que no nos vamos a olvidar nunca. Qué importante esto que mencionas y todo lo que representa, ¿no? Hacer una tarea de compromiso permanente, porque el coro, por más que sea vocacional, demanda por parte del alumno una dedicación, un estar y un compartir. Y este tipo de viajes sirven para estrechar lazos, ¿no? Esto es algo que mencionaste también, Andrea. Tal cual. La responsabilidad es durante todo el año, todos los ensayos. Y además es un desafío, porque la mayoría no leemos música. Entonces, todo esto luego se plasma en nuestras actuaciones frente al público. Por ejemplo, en Buenos Aires, en el Salón Dorado que mencionaba Verónica, el público fue muy cálido, había mucha presencia de público y público extranjero también, emocionados y no se querían ir de la sala y estaban realmente muy complacidos. Y eso es para nosotros un feedback muy importante, ¿no? Ese ir y vuelta, ese aplauso del público, ese aplauso sincero a nosotros nos motiva a seguir. Es importante que haya unión en el grupo, ¿no? O sea, química que haga que esto se transmita después a la hora de actuar sobre un escenario. Sí, la parte humana es fundamental en un trabajo de grupo. Y, bueno, realmente siempre lo decimos, el grupo humano que tiene el coro de la universidad es excepcional. Fíjate que para este viaje a Buenos Aires fuimos todos, dos o tres no pudieron ir por razones muy puntuales. Y no es fácil, porque, bueno, hay gente que trabaja, mamás jóvenes con chicos chicos, que tuvieron que armar toda una logística para poder ir. Y eso habla del compromiso de la gente con la actividad. O sea, que realmente lo toma como, más allá de que disfrutamos mucho de los ensayos y de todo, es también una responsabilidad, porque, bueno, implica mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Este año ha sido un año muy intenso para el coro, de mucho crecimiento. Y, bueno, uno ve la respuesta de la gente y es fundamental eso, el llevarse bien, el encontrarse en un espacio donde uno se sienta bien, se sienta querido, se sienta aceptado. El coro tiene edades de las más diversas, no todos pensamos iguales, no, no, o sea, y hemos encontrado la forma de una convivencia tan armoniosa, que yo creo que el coro es ejemplo y testimonio en eso, de que por más que uno piense diferente o tenga posturas distintas, edades distintas, intereses distintos, la música nos une y eso hace que, más allá de las diferencias, podamos estar todos juntos trabajando y sintiéndonos bien en lo que hacemos. Y eso en el escenario se transmite. ¿Cuál es el número de coreutas que hay en la actualidad, en el grupo? Y en la actualidad somos más de 50, somos 55. Este año hemos tenido gente nueva que se ha agregado el coro, porque el coro siempre está abierto. ¿Tiene límite o no el número de integrantes? No, no, bueno, siempre hemos nacido como un coro numeroso desde esos inicios. ¿Llegamos a superar los 100 o estoy equivoco? Bueno, casi. Sí, casi, pero bueno. Y es como que, bueno, la gente siempre se produce como un recambio, porque hay gente que, bueno, que está estudiando en Río Cuarto y vuelve a su pueblo, por razones laborales no puede continuar. Y siempre hay un recambio y, bueno, este año se produjo el ingreso de gente que siempre es bueno en un grupo, porque eso, bueno, trae como más energía y la gente con pilas nuevas trae como toda una energía y una inyección de ganas de seguir haciendo. Así que, bueno, pero somos muchos. Hay una pregunta que seguramente se debe estar haciendo a aquel que esté interesado en formar parte. ¿Cualquier persona, aunque no esté en la comunidad universitaria, puede participar? ¿O solamente es para la comunidad? Hay una prueba de voz al inicio de cada año, pasando dicha prueba. Hay un periodo de, no sé cómo llamarle, también de prueba. Y bueno, y luego ya se pasa a integrar el coro. ¿Pero lo puede hacer cualquier persona? Sí, nosotros tenemos un 20% por resolución de gente externa a la universidad que puede participar. O sea, el coro está integrado por docentes, alumnos, graduados, no docentes, y hay un 20% que se admite gente que no tiene vinculación con la universidad, que le gusta cantar y que quiere participar del coro. Entonces, de esa manera es como que, bueno, se hace un poco un equilibrio entre que la mayor cantidad de gente pertenezca a la universidad, pero también, como la universidad no tiene facultad de música, muchas veces la gente que tiene más experiencia o que estudie música, quizás no está en la universidad. Entonces, bueno, con ese 20% tenemos la posibilidad de que gente participe en el coro, aunque no sea de la comunidad universitaria. Andrea, vos que estás desde los inicios del coro, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Qué características ha ido adquiriendo esta propuesta universitaria? Mira, yo te diría que ha pasado a ser el coro como una especie de segunda familia, y eso es muy fuerte, porque uno empieza a compartir los momentos de la vida, los gratos y los no tanto, o sea, todo se comparte, y es como una especie de contención muy fuerte en lo musical, en lo afectivo. Te voy a contar algo muy sencillo, pero por ejemplo, en las vacaciones nos extrañamos, porque extrañamos los ensayos, esas charlas, esa mirada cómplice. A veces en el escenario, nosotros sabemos por la ubicación que tenemos, con una mirada ya nos decimos todo, y eso habla de algo muy lindo, que es precisamente lo que vos decías, un crecimiento, eso se construye. Así que te diría con esa frasecita, somos una especie de familia. Da la pauta del crecimiento que ha tenido a lo largo de los años, y de las ganas con las que se incorpora la gente y permanece, que es lo importante. Sí, y la gente que se incorpora al coro siempre rescata eso de que llegan al primer ensayo y se sienten parte, que se sienten bien, porque no es fácil entrar en un grupo donde la gente ya viene hace años, y es como que notan ese buen clima que hay en los ensayos, y bueno, en todo el grupo. Por eso también está bueno, yo siempre soy una defensora de los viajes, por más que cueste, y por más que es todo un trabajo y un esfuerzo de todos, porque cada uno tiene que hacerse cargo de su alojamiento, de sus gastos, y en esta época no es fácil por ahí planificar un viaje, pero es la vida de un coro. Yo creo que los viajes hacen que, más allá de las... porque principalmente lo musical, que está primero, lo que uno cosecha pudiendo cantar en estos lugares y con estos públicos que uno recibe tanto, y después en la convivencia y en estar tres días juntos, eso hace que el grupo se amalgame, se conozca, disfrute, y volvemos distintos. Uno vuelve con las pilas cargadas, uno vuelve con otra mirada también del otro, y realmente el grupo se une mucho más. Se afianzan lazos, como se dice por ahí, ¿no? Bueno, hay un grupo importante que forma parte de esto, Cintia Granado, Alberto Vitoria... Sí, señor. ¿Cuáles son los roles que cumplen, brevemente, como para ya ir cerrando y mostrar un pantallazo de cómo está constituido el coro Puertas Adentro? Bueno, Cintia es la asistente de dirección del coro, es mi mano derecha, realmente hace un aporte valiosísimo a toda la tarea, y Alberto Vitoria es el profesor de canto, es el que, bueno, hace magia con nosotros para enseñarnos a cantar y para que podamos sonar cada vez mejor y sobre todo poder abordar obras que por ahí uno es bastante ambicioso como director querer hacer y con gente que quizás está haciendo sus primeras experiencias, como la gente nueva que ingresó este año, y bueno, es muy importante el aporte que hace el maestro porque además siempre nos hace hincapié que creo que es un poco la línea que tiene el coro y que, bueno, que tiene todo el equipo directivo, es de transmitir, de que el canto es un hecho teatral donde uno interpreta un personaje o cuenta una situación, entonces el tema de trabajar los textos, de decirlos realmente desde adentro, no cantar bonito y las notas lindas, sino en realmente ponerle el sentimiento, y eso creo que es lo que la gente recibe en las actuaciones, que nos dice, ay, me emocionaron, porque realmente uno, bueno, hay todo un trabajo de sensibilización que después se transmite al público. Que tenga alma, ¿no? Que tenga alma, totalmente. Y además, bueno, el desarrollo de técnicas, la vocalización, el precalentamiento, fundamental. Muy importante. El trabajar la voz, el pulirla, que esto se puede hacer y hay un crecimiento en ese sentido. Para cerrar, ¿cómo se perfila el futuro del coro? Yo creo que todos, empezando aquí por Verónica, pensamos que esta actividad no tiene techo, y eso es lo lindo. El arte en general, y bueno, la música, el canto coral, la expresión coral, en este caso en particular, no tiene techo, porque como te decía anteriormente, ese feedback con el público hace que nosotros sigamos, apostemos a más. Y con el apoyo invaluable, obviamente, de la universidad, del Departamento de Arte y Cultura, que nos permite seguir estando, y bueno, y expandirnos, más allá de las fronteras de nuestra ciudad y región, sino también por el país. Así que bueno, para nosotros es un honor, es un privilegio, e inmensamente agradecidos por esto. Bueno, para nosotros ha sido un honor tenerlas aquí, hoy compartiendo, haciendo un balance de estos 13 años de existencia del coro universitario. La verdad que es una alegría, y bueno, los alentamos a que sigan actuando en diferentes escenarios, como lo vienen haciendo. Hace poquito estuvieron en Banca al Arte, bueno, como mencionaban, con el trabajo en las cárceles, en Buenos Aires. Bueno, gracias. Gracias por este trabajo de contacto permanente. Gracias a vos, Pabla. Bueno, y aprovecho para invitar a toda la gente a los últimos conciertos del coro, que van a ser tres conciertos navideños, 13, 14 y 15 de diciembre. Que bueno, para que no se olviden, va a ser en distintas parroquias de la ciudad. Pero bueno, los invitamos a que nos sigan a través de Instagram. Nuestro coro tiene el Instagram, arroba coro unrc. Estamos llegando a los 5.000 seguidores, que es un orgullo para el coro de la universidad. Así que invitamos a la gente a que, bueno, que nos busque y que vaya a estos conciertos de Navidad, donde estamos tratando, bueno, de preparar un repertorio muy hermoso, con algunas sorpresas, que no voy a decir mucho, pero donde vamos a tener de protagonista a los niños. Y bueno, y realmente para este fin de año, esta fiesta está bueno por ahí conectarse con lo espiritual, con la música, buscar conectarse con uno mismo. Así que más allá de las corridas de fin de año, 13, 14 o 15 de diciembre, si nos quieren acompañar en estos conciertos de Navidad, serán muy bienvenidos. Bien, bueno, ahí estaremos entonces. Gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos. Y en ustedes, al grupo, al coro, en general. Gracias.